en esta hermosa y bendecida hora. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesús el Cristo. Lo adoramos, lo glorificamos, exaltamos su santo y poderoso nombre. Ese nombre que tiene poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bendito y alabado es su nombre para siempre. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Le repito, vamos a estar compartiendo un tema muy pero muy especial titulado Un Lugar Especial. Estamos conscientes de que estamos viviendo tiempos difíciles. Tal vez hay preocupación en tu vida. Quizás te has desanimado. Posiblemente hay luchas, hay pruebas, hay dificultades, hay necesidades. No sé cuál es el problema, el conflicto, la adversidad por la cual estés atravesando. Pero qué importante es fundamentarnos en la palabra y poder aprender que a pesar de todo lo que pasemos en esta tierra, Dios tiene preparado algo especial para cada uno de nosotros. Dios tiene un lugar especial allá en el cielo y qué importante, qué importante es fundamentarnos en su palabra. Vamos a comenzar meditando y quiero invitarle para que vayamos a la palabra de Dios. Libro de los Salmos capítulo 126 versículo 1 al versículo 6. Vamos a mirar algo especial para poder introducir hoy en esta preciosa y bendecida hora. Libro de los Salmos capítulo 126 versículo 1 en adelante. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús y nos dice cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones grandes cosas, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Dios, como los arroyos del negué, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gabías. A través de esta palabra Dios nos permite aprender algo interesante que incluso cuando leemos esta escritura a usted se recuerda precisamente de un canto muy bonito donde dice que nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua también se llenará de alabanza y entonces dirán las naciones grandes cosas ha hecho el Señor. Algo muy importante y fundamental. Pero donde quiero centrarme al comenzar en nuestro tema, en nuestro estudio es precisamente en el versículo 5 porque ahí nos dice con toda libertad los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Quiero hablar a través de esta palabra motivando precisamente aquellos siervos del Señor. Llámense pastores, evangelistas, los misioneros, los profetas, los maestros, los que llevamos la palabra, los que compartimos el evangelio bendito y maravilloso de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo con toda libertad. Y posiblemente hoy alguien nos escuche y se identifica, quizás sufra, quizás derrame sus lágrimas, quizás está padeciendo un momento difícil. Muchas personas incluso se han quedado en países que no son los de ellos. ¿Por qué? Por llevar el evangelio, por compartir la palabra y pudiera poner el ejemplo nuestro. Estamos predicando acá en México. Hoy no podemos entrar a nuestro país de Guatemala por la situación que estamos atravesando. Confiamos en que ya esto va a tener que pasar porque es para que el nombre del Señor sea glorificado. Hemos estado mirando hombres y mujeres venir a los pies de Cristo. Acercarse a Él. Algunos lo están haciendo con sinceridad. Algo otros quizás no lo están haciendo sinceramente. Dios conoce el corazón. La palabra del Señor dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Por lo tanto, cuando alguien lo hace de todo corazón y se arrepiente de todo corazón por sus maldades y se acerca delante de la presencia del Señor, el Señor obrará en su vida de una manera grande y muy especial. Nosotros somos los instrumentos del Señor. Nosotros somos los que nos identificamos a través de esta palabra los que sembraron con lágrimas porque Dios nos ha enviado a sembrar la semilla en esa buena tierra donde sin duda dará su fruto al ciento por uno, al sesenta por uno y al treinta por uno y entendemos por la palabra que la misma palabra no regresa vacía. Dios hará la obra especial en cada vida y en cada corazón por eso utilizamos los medios, por eso nos unimos, por eso compartimos el mensaje, por eso lo hacemos de muchas maneras porque creemos en el poder que tiene la palabra para obrar en la vida del oyente bendito y alabado es el nombre de Jesús. Los que sembraron con lágrimas, amén. Yo no sé cuántas lágrimas has derramado, siervo del Señor, sierva del Señor. Yo no sé cuánto has llorado, cuánto has derramado tus lágrimas llevando esa palabra preciosa a los corazones, pero hay una palabra para ti en esta hora, hay una palabra para mí en esta hora, hay una palabra para nosotros de parte del Señor. Los que sembraron con lágrimas, dice la palabra con regocijo, segarán con alegría, con gozo, con felicidad, recibiremos el fruto, la bendición. Versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gabías. Qué preciosa es esta palabra y esa es la realidad de la vida. Cuando llevamos la palabra, cuando anunciamos el evangelio precioso de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo, derramamos nuestras lágrimas. Cuando la gente rechaza el evangelio, cuando dicen no quiero escuchar la palabra del Señor, bueno, nos da tristeza, derramamos nuestras lágrimas, amén, porque rechazan el evangelio. La gente cuando rechaza el evangelio, cuando rechaza la palabra del Señor, literalmente está diciendo no me importa lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, no me importa nada de lo que Él haya hecho. Yo ya, yo voy a vivir mi vida, voy a vivir mi vida, mi manera, mi antojo, voy a hacer, voy a hacer lo que yo quiera. Quizá cuando sea adulto, quizá cuando sea anciano o anciana, voy a buscar del Señor. Pero la palabra del Señor dice, venid luego y estemos a cuentas, amén. Venid luego y estemos a cuentas. Si oyeres hoy mi voz, dice el Señor, no quiero que endurezcas tu corazón, porque el día de mañana no lo conocemos. La vida del hombre, la vida de la mujer es como la flor del campo por la mañana. Esa flor está hermosa, linda, maravillosa, pero con lo fuertes rayos del sol, especialmente en lugares como estos acá en el territorio de Chiapas, México, un lugar muy caliente o también ahí en Nicaragua, la mayoría de lugares son muy calientes. Aleluya, esa flor por la mañana está hermosa, pero con lo fuertes rayos del sol se marchita y se muere. Así es tu vida, amado oyente. Así es nuestra vida. La vida del hombre es como la neblina. Cuando uno va por las montañas, aparece aquella neblina que no podemos ni siquiera mirar y mucho nos detenemos muchas veces en nuestro vehículo a esperar que se quite aquella neblina, porque así como se puso, se va a quitar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y así es, así es nuestra vida. Como la neblina, bendito y alabado, es el nombre de nuestro Dios. Yo quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás caminando conforme a su voluntad y a su palabra? ¿Cómo te encontró esta situación por la cual estamos atravesando? Porque es importante saber que todo lo que está pasando y aconteciendo no es por nosotros y estamos firmes en el camino del Señor. Es por el mundo, es por la gente que vive haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Es por todos aquellos que con tiempo determinado tenían planes en hacer tantas cosas en estos tiempos que estamos viviendo y los planes se desbarataron completamente a raíz de esta situación. Dios le está permitiendo al hombre conocer. Dios le está permitiendo a la mujer conocer que todo está en sus manos. Aleluya. Y él hace lo que quiere y permite lo que quiere y todo es para que el nombre del Señor sea glorificado en nuestra vida y que el hombre pueda venir rendido a los pies de Cristo. Que la mujer pueda venir rendida a los pies de Cristo. Posiblemente lo ha hecho tiempo atrás. Aleluya. Se han acercado delante de las cosas muertas pero hoy te invitamos para que vengas rendido a los pies del que vive, el que reina para siempre nuestro Dios al cual adoramos, glorificamos y exaltamos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavías. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo al cual adoramos, exaltamos, glorificamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Las gavías es el fruto, es la bendición, las almas, los que vienen a Cristo. Porque uno siente alegría y regocijo cuando ve rendida a aquellas personas a los pies de Cristo y decimos valió la pena nuestro esfuerzo, nuestra lucha, nuestra entrega, nuestra dedicación para poder servir y renunciar a las cosas que veníamos arrastrando. Amén. Incluso a nuestro pueblo, nuestra gente para poder servir y compartir la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hay una escritura muy especial que quiero compartir hoy en esta hora. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice Así que, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios a través de la palabra nos habla. Tú que perseveras, tú que le sirves, tú que haces la voluntad de Dios, tú que has determinado en tu corazón renunciar a las cosas muertas de este mundo y que has determinado en tu corazón servir y hacer la voluntad del Señor. No sé cuánto tiempo tengas de hacerlo. No sé si tienes días, semanas, meses o años de estar en el camino de Dios. Pero hay una palabra especial para ti, especialmente para ti que sirves y haces la voluntad del Señor y que estás consciente que quizá no tienes mucho conocimiento en la palabra del Señor de experiencia en este camino angosto. Pero con lo poco que has conocido, con la experiencia que tienes, ha determinado en tu corazón servir y hacer la voluntad de tu Padre Celestial, el Señor que hizo los cielos y también la tierra para ti. Y para mí es esta palabra. Así que hermanos míos y amados, el apóstol Pablo, usado de parte del Señor de una manera especial, dirige una palabra hoy para nosotros y dice, quiero que estén firmes. Amén. Vamos a estar firmes en este camino y quiero que estén constantes. Aleluya. En este tiempo difícil, en esta situación crítica, dura, adversa o negativa, dice el Señor hablando a nuestras vidas. Quiero que estén firmes. Quiero que estén constantes, que me sirvan. Quiero que crezcan en la obra del Señor siempre. Nosotros debemos de adquirir ese crecimiento espiritual, ese crecimiento numérico, ese crecimiento incluso material en nuestra vida, en la obra donde trabajamos. Bendito es el nombre del Señor. Señor creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios habla a través de la palabra. Todo lo que nosotros hagamos, incluso si un vaso de agua le damos al prójimo, a una persona necesitada, dice la Biblia que no vamos a quedar sin recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te ha llamado para servir. Cuando nosotros determinamos en nuestro corazón servir y hacer la voluntad de nuestro Dios, entonces adquirimos ese crecimiento siempre en la obra del Señor y entendemos y sabemos que todo lo que hacemos, que el trabajo que desarrollamos en la obra del Señor no es en vano. Vamos a tener nuestra recompensa. Dios ha prometido bendecirnos mientras estemos en este mundo, en esta tierra, porque aunque estamos en esta tierra, no somos de esta tierra, no somos de este mundo. Somos del reino de los cielos. Aleluya. Un día vamos a partir de esta tierra para poder estar en la presencia misma de nuestro Dios y por eso hoy le hemos titulado a este tema, un lugar especial, bendito y alabado en su nombre. El nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice, vamos a ir mirando verso por verso a través de la palabra. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Vemos como el Señor Jesucristo, el Maestro, el mismo Dios de los cielos, hablando con sus discípulos y les está explicando algo. No quiero que se esturbe vuestro corazón. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque ya el corazón de los discípulos, los que los seguían, estaba turbado. Muchas veces nos confundimos, a veces, al no tener cuidado en nuestra vida espiritual. Y el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. No quiero que se turbe vuestro corazón, le dice el Señor Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En otras palabras, si ustedes creen en Dios, pues crean en mí porque yo soy Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. En el versículo 2, sigue diciendo la palabra. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Bendito es su nombre para siempre. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Bendito es el nombre del Señor. A través de este verso en el 2, recuerde, dice, En la casa de mi Padre, muchas moradas hay, hablando acerca del cielo. Y no del cielo que nosotros miramos ahí, hacia arriba, no. Recuerde que acá la palabra está hablando acerca del tercer cielo. El lugar donde está nuestro Padre Celestial. Bendito es su nombre para siempre. Y donde ha preparado un lugar para cada uno de nosotros, si le somos fieles, mientras estemos en este mundo, en esta tierra. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Cuando nosotros meditamos en esta palabra, encontramos o escuchamos tantas cosas que parecen incluso hasta ridículas. Hay gente que piensa que allá en el cielo, el Señor está construyendo casas. Acá tienes una casa pequeña, quizá solamente con un cuarto. Y allá vas a poder tener una casa y cada uno de tus hijos van a poder tener un cuarto en esa casa enorme, en esa casa grande. Y así se lo imagina la gente por no conocer las cosas espirituales. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor Jesús hablando con los discípulos y hablando de ese lugar que Él iba a preparar, donde lo preparó, es importante saberlo, que fue en la cruz del Calvario. Cuando Él entrega su vida en rescate de la nuestra, ahí prepara el lugar. No teníamos lugar, no teníamos acceso, no había oportunidad para nosotros. Pero cuando el Señor muere, derrama su sangre por cada uno de nosotros. La Biblia describe que avergonzó a Satanás, a sus principados, triunfando en la cruz del Calvario y dándonos a nosotros la victoria y somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Ahí preparó el lugar. Bendito es su nombre para siempre. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él ya lo preparó a través de su sacrificio. Bendito es su nombre para siempre. Su sacrificio, su muerte, su sepultura y su resurrección. Porque hay que saber por la palabra que Cristo venció a la misma muerte, venció a la misma tumba, venció a Satanás, venció a la enfermedad, venció al pecado. No importa lo que venga a tu vida o a los tuyos, nos vamos a cubrir con la sangre poderosa de Cristo. Por lo tanto, bendito y alabado es su nombre para siempre. Avanzamos un poco más. En el versículo 3 sigue diciendo. Así y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A través de esta palabra Dios nos habla con toda libertad. El Señor está hablando con sus discípulos y les está hablando y enseñando para que puedan captar. Les habla del sacrificio. Voy a ir, voy a morir, voy a entregar mi vida, voy a derramar mi sangre. Lo tengo que hacer. Tengo que pagar el precio que ninguno de ustedes puede pagar. Pero no se preocupen. Así como voy a ir, voy a entregar mi vida y voy a subir al cielo, un día voy a volver por ustedes. Amén. Está hablándole a la iglesia. ¿Cuántos somos la iglesia del Señor? La gran pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparada como iglesia del Señor? Hoy en día encontramos a muchas personas diciendo. Nosotros estamos en el lugar correcto. Ustedes están en el lugar equivocado. Nosotros somos la iglesia del Señor. Muchos lo hacen y lo están declarando con toda libertad porque no conocen las cosas profundas de parte del Señor. Él no viene por un rótulo. Él no viene por un lugar acá terrenal hablando. Él viene por una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia que se guarda, que se consagra para Dios, que se aparta del pecado, de lo malo y hace la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y si me fuere, le dice el Señor, y os preparar el lugar, hablando del sacrificio, voy a venir otra vez. Porque Él ya vino por primera vez en condición de perdonar los pecados del hombre. Y todavía está con sus brazos abiertos esperando que el hombre se arrepienta o la mujer. Por eso hay un consejo para ti hoy en esta hora. Si todavía no te has arrepentido, arrepiéntete. Alguien pueda levantar su mano y decir, yo no tengo nada de qué arrepentirme. No le hago mal a nadie. No fumo, no tomo, no uso droga. No tengo problemas con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. No tengo ningún problema. No tengo de qué arrepentirme. Yo tengo mi religión. Y puede ser que te des golpes de pecho diciendo que tienes tu religión. Pero tienes que arrepentirte de corazón. Porque desde el momento que entra el pecado a este mundo, es importante que el pecado salga. Y para eso apareció Cristo. Para poder deshacer las obras del diablo triunfando en la cruz del Calvario y dándonos a nosotros la victoria. ¿Qué tengo que hacer entonces para poder garantizar mi salvación? Ya necesito creer en Cristo. Ya no creas en la religión. Ya no creas en las cosas muertas. Necesitas creer en Cristo Jesús. Al cual adoramos y glorificamos en esta hora. Y voy a venir otra vez, dice Jesús. Y los voy a tomar a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa del Señor. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Y le dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Pero en el versículo 6. Cristo Jesús les habla y les dice. Yo soy el camino. Y la verdad. Y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios les dice. El mismo Señor Jesús. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Por lo tanto necesitan acercarse a mí. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero su fin, dice la palabra. Es camino de muerte. Necesitamos acercarnos a Cristo. Hoy más que nunca. Porque Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Si usted va caminando por otro camino. Aunque le hayan dicho que ahí está la verdad. Quiero decirle que lo han engañado. Y usted está confundido. Necesita renunciar al pecado. A lo malo. Y entrar y caminar por este camino. Un camino angosto. Difícil de caminar. Pero nos lleva al reino de los cielos. Por la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 1 en adelante. Vamos a mirar verso por verso. Que dice el Señor a través de esta palabra. Recuerda estamos meditando bajo el tema. Un lugar especial. Dios tiene un lugar especial para ti y para mí. Él ya lo preparó. Depende de nosotros. Si queremos llegar a ese lugar. Si hacemos su voluntad. Si obedecemos su palabra. Si renunciamos a lo malo. Si nos apartamos de las cosas. Que a Dios no le agradan. Y hacemos su santa voluntad un día. Estaremos en ese lugar. Apocalipsis 21. Uno en adelante dice. Vi un cielo nuevo. Y una tierra nueva. Porque el primer cielo. Y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Acá vemos. Acá vemos. La experiencia que tiene un hombre. De carne y hueso. Como nosotros. Llamado. El apóstol Juan. Este hombre tiene una experiencia gloriosa con Dios. Dios le muestra ese cielo nuevo. Dios le muestra esa tierra nueva. Dios le muestra todo lo nuevo. Y le dice. Porque el primer cielo. Y la primera tierra pasarán. Todo esto que ve en nuestros ojos. Será destruido por la palabra. Y lo debemos de saber. Por eso es importante. Antes de poner las cosas. Antes de poner nuestra mirada. En las cosas materiales. De este mundo. De esta tierra. Debemos de poner. La mirada en Cristo Jesús. Y el mar ya no existía más. Versículo 2. Y yo Juan dice. El apóstol testificando. Vi la santa ciudad. La nueva Jerusalén. Descender del cielo de Dios. Dispuesta como una esposa. Ataviada para su marido. Hablando de ese lugar. Especial, lindo. Y maravilloso. Glorioso. Donde las calles son de oro. Donde los mares son de cristal. Por la palabra. Versículo 3. Sigue diciendo. Recuerde Apocalipsis 21. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo. Que decía. He aquí el tabernáculo de Dios. Con los hombres. Y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos. Como su Dios. Nos está hablando de la iglesia. Por eso es importante. Formar parte de la iglesia. De la cual habla la palabra del Señor. Hoy en día. Repito. Hay quienes dicen. Yo estoy en la iglesia verdadera. Ustedes están en la iglesia equivocada. Nosotros somos la primera iglesia. Y la única. Y ahí vive la gente pecando. Haciendo lo malo. Vergonzoso. Ante los ojos del Señor. Él no viene por esa iglesia. Él viene por una iglesia. Sin mancha y sin arruga. Por la palabra. Él viene por una iglesia. Y dice que él estará con esa iglesia. Nosotros seremos su pueblo. Él será nuestro Dios. Él es el mismo. Que estará con nosotros. Como nuestro Dios. Y dice el verso 4. Él enjugará a Dios. Toda lágrima. De los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Ya no habrá llanto. Ya no habrá clamor. Ya no habrá dolor. Bendito es el nombre de Jesús. Porque las primeras cosas. Dice la palabra. Pasaron. Y sigue diciendo el verso 5. Y el que estaba sentado. Hablando de Cristo. En el trono dijo. He aquí. Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo. Escribe. Porque estas palabras. Aleluya. Son fieles y verdaderas. El mismo Dios. El mismo Señor Jesucristo. Se le presentó a Juan. El apóstol. El amado de Dios. Y le comienza. A mostrar. Todas esas cosas. Gloriosas. Y extraordinarias. Dice la palabra. Que él. Estaba sentado. En su trono. Bendito es su nombre. Y dice la Biblia. Que le habló. Y le dijo. Sabes que Juanito. Yo hago nuevas. Todas las cosas. No te preocupes. Y también le dijo. Prepárate. Escribe. Porque estas palabras. Son fieles. Y verdaderas. Versículo 6. Y me dijo. Hecho está. Yo soy el alfa. Yo soy la omega. Yo soy el principio. Yo soy el fine. Al que tuvieras sed. Yo le daré gratuitamente. De la fuente. Del agua. De la vida. Yo quiero invitar. A todos aquellos. Que viven sedientos. Hoy en día. Si tienes sed. Queremos invitarte. Para que vengas a Cristo. Él es el agua. Que sacia. Para vida eterna. Por la palabra. Tú que caminas sediento. Sedienta por un desierto. Tú que tienes necesidades. Tú que posiblemente. Estás preocupado. Preocupada. En este momento. Acércate a Cristo. Prueba a Cristo. Renuncia al pecado. Renuncia a lo malo. Renuncia a las cosas. Que a Dios. No le agranan. Haz la voluntad. De tu padre celestial. Y dice el Señor. Al que tuvieras sed. Yo le voy a dar. Gratuitamente. De la fuente. Del agua. De la vida. Bendito es su nombre. Para siempre. En el versículo 7. La palabra de Dios. Sigue diciendo. El que venciere. Heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Es importante. Por la palabra. El poder vencer. No se te olvide. Nosotros somos. Más. Que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús. Por el poder de la palabra. Y el Señor nos invita. Para que podamos vencer. Vencer en su nombre. Vamos a vencer todo obstáculo. Toda lucha. Toda prueba. Toda tentación. Toda peste. Toda enfermedad. Todo virus. Todo lo que venga a tu vida. A tu familia. A tu gente. A tu ciudad. A tu nación. A tu país. Al mundo entero. Si el hombre se arrepiente. Dios le da la capacidad. Y la libertad. Para poder vencer. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Toda la gloria. Se la damos al que vive. El que venciere. Heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Dice el Señor. Pero los cobardes. E incrédulos. Los abominables. Los homicidas. Los fornicarios. Los hechiceros. Los idólatras. Y todos los mentirosos. Tendrán su parte. En el lago. Que arde con fuego. Y azufre. Que es la muerte segunda. Por lo tanto. Es importante. Saber por la palabra. Nosotros estamos compuestos. De espíritu. Alma y cuerpo. Recuerde. Dios te da la oportunidad. Que te arrepientas. Y que me arrepienta. Porque un día. La muerte puede llegar. A mi vida. Pero si estoy en Cristo. No hay problema. Porque la muerte servirá como un medio de transporte. Para llevarme al reino de los cielos. Pero que pasará. Con todas aquellas personas. Que no se preparen en vida. Ya no hay oportunidad. Ya no hay esperanza. Si te lo han dicho. Te han engañado. Te han mentido. A través de la palabra. El Señor dice. Apocalipsis 21.20. Alguien podrá decir. Posiblemente. El hermano se lo está inventando. Hay que ir a la palabra. Hay que tomar la Biblia. Si tienes tu Biblia abierta. Y acostumbras a tenerla. Con el Salmo 91. Y tal vez está lleno de polvo. Sacúdela en el nombre de Jesús. Y escudriñemos la palabra de Dios. Versículo 8. Capítulo 21 de Apocalipsis. Pero los cobardes. Una persona cobarde. Es el que no acepta la palabra de Dios. El que no reconoce sus errores. El que no se acerca al Señor. Es considerada una persona cobarde. Amén. Cobarde es aquel. Que no tiene la libertad. Ni las agallas. De acercarse a Dios. De renunciar al pecado. Y a lo malo. Dice la palabra. Pero los cobardes. Y no solamente los cobardes. Hay una gran lista. Los incrédulos. Porque hay mucha gente que dice. Yo no creo en esto. Hay personas que dicen. Yo soy atea. Yo no creo en Dios. No creo en esto. Porque no lo puedo ver. Para poder creer. Yo necesito verlo. Pero por ahí. Se encuentran en las redes sociales. Por ejemplo. Hoy. Hay gente. Esos mismos. Ateos. Supuestamente. Están encerrados. Están encuevados. No quieren salir. Porque tienen miedo. A una epidemia. A un virus. Tampoco lo pueden ver. Pero están enfocados en esto. En algo que es pasajero. Ya va a pasar. Ya mañana. Ya no va a existir. Pero no quieren creer. En el poder de Dios. Porque para creer. Tienen que ver. Pero a través de la palabra. El Señor. Nos habla. Con toda libertad. Y dice. Que somos bienaventurados. Aquellos que. Que solamente. Por lo que creemos. Por nuestra fe. Hemos creído. En que un día. Se van a cumplir. Todas las cosas. Y vamos a dejar de sufrir. Vamos a dejar de padecer. Vamos a dejar de llorar. En esta tierra. Y vamos a partir. A la presencia. De nuestro Dios. Y Salvador Jesucristo. Los cobardes. Los incrédulos. Los abominables. Los homicidas. Los fornicarios. Y los hechiceros. Una lista grande. Cobardes. Incrédulos. Los abominables. Los que le causan vómito a Dios. Pudiéramos hablar tal vez. De los. De los tibios. Los que están con un pie adentro. Y un pie afuera. Los que están jugando a la iglesita. Amén. Dice la palabra. Que ellos. Para Dios son abominables. Y también son homicidas. Los que practican la fornicación. Los hechiceros. Los que practican brujería. Hechicería. Y santería. Los idólatras. Mucha gente idólatra. Amén. Los mentirosos. Tendrán su parte. En el lago que arde con fuego. Y azufre. Que es la muerte segunda. Por la palabra. Dios nos habla a través de ella. Por eso. Dice la Biblia. Que el que tiene oídos. Para oír. Oiga. No lo que el hermano Osvaldo dice. Lo que el espíritu de Dios dice. Lo que su palabra dice. Hay que abrir el oído. Hay que estar atentos a la palabra. De nuestro Dios. Bendito es su palabra bendita. Vamos a avanzar un poco más. Un lugar especial es el tema. Que estamos compartiendo. Filipenses 3.20. Dice la palabra de Dios. Mas nuestra ciudadanía. Está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador. Al Señor Jesucristo. Es la convicción. Que debemos de tener como cristianos. Amén. Cuantos están luchando. Yo he conocido gente. O he visto en las noticias. Hay personas que se han suicidado. Porque el proceso. Que llevaba muchos años. No le salió. Y rechazaron incluso. Aquella documentación. Y querían ser ciudadanos. Llámense de los Estados Unidos. Por ejemplo. Amén. Y esa persona. Se decepcionó tanto. Que optó incluso. Por quitarse la vida. Por suicidarse. Porque. Lo vio como un fracaso. El no poder obtener. Una ciudadanía. De los Estados Unidos. O de algún país. De este mundo. Pero. Vemos a través de la palabra. El apóstol Pablo. Inyectando esa vitamina. Inyectando esa palabra. En el corazón. De los filipenses. Diciéndoles. Saben una cosa. La ciudadanía. De nosotros. No está acá en la tierra. En ningún país. De este mundo. La ciudadanía. Está en los cielos. Nuestra ciudadanía. Está en los cielos. Sigamos firmes. Perseverando. De donde también. Esperamos al salvador. Porque esperamos. Que Cristo Jesús. Al Señor Jesucristo. Él es el salvador. Él es el único. Que puede salvarte. Él aparecerá en las nubes. Con poder y gran gloria. Como lo dice. Su palabra. Levantar a su iglesia. A su pueblo. Por lo tanto. Esforcémonos. Por esa ciudadanía. Que tenemos ya en los cielos. En la carta. A los hebreos. Capítulo 11. Versículo 10. Dice la palabra. Porque esperaba. La ciudad. Que tiene fundamentos. Cuyo. Arquitecto. Y constructor. Es Dios. Aquí. Si usted. Ha leído. Hebreos 11. Desde el 1. En adelante. Habla cerca. De la fe. Habla cerca. De la certeza. De la convicción. Habla cerca. De la relación. Que tenemos que tener con Dios. También habla. Que si nosotros nos acercamos. A buscar de Dios. Tenemos que creer. Que Él está ahí. Para qué. Para poder recibir su bendición. También la Biblia dice. Que sin fe. Es imposible agradar a Dios. Pero me encanta. Lo que. Ahí habla también. De los siervos de Dios. Que se guardaron. Que se consagraron. Que sirvieron a Dios. Que estuvieron dispuestos. A entregar. Su misma vida. Y murieron. Por el amor a Cristo. Bendito es su nombre. Porque dice la palabra. Que ellos. Gloria al Señor. Aleluya. En el versículo 10. De Hebreos 11. Ellos esperaban. La ciudad. Que tiene un fundamento. Que cuyo arquitecto. Y constructor. Es Dios. No está hablando. De una ciudad. Acá en la tierra. En este mundo. No. Está hablando. De la ciudad celestial. Está hablando. De ese lugar. Precioso. Que el Señor. Ha preparado. Para su iglesia. Aleluya. Donde las calles. Son de oro. Donde los mares. Son de cristal. Donde no habrá llanto. Ni tristeza. Ni dolor. Bendito. Y alabado. Es el nombre de Jesús. A través de la palabra. Dios nos habla. Tiempo. Y fuera de tiempo. Porque esperaba la ciudad. Que tiene fundamento. Cuyo arquitecto. Y constructor. Es Dios mismo. Él ha preparado ese lugar. Esa ciudad. Hermosa. Para nosotros. La iglesia. Luchemos. Esforcémonos. Para seguir adelante. Confiando siempre. En nuestro Señor. Y Salvador. Jesucristo. Al cual le damos toda la gloria. Toda la honra. Y toda la alabanza. Sigue diciendo la palabra. En Hebreos 11.16. Dice la Biblia. Pero anhelaban. Hablando de los hombres de Dios. Pero anhelaban una mejor ciudad. Esto es. La ciudad celestial. Por lo cual Dios. No se avergüenza. De llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. A través de la palabra. Dios nos habla con toda libertad. Los hombres de antes. Aleluya. Ellos anhelaban una mejor ciudad. Y no una ciudad. Aquí en la tierra. Anhelaban esa ciudad celestial. Estar un día. Aquel lugar. Incluso ellos sabían. Que la muerte. La muerte. Solamente se iba. Se iba a transformar. O se iba a formar. Para ellos. Como un medio de transporte. Para llevarlos. Al reino de los cielos. A ese lugar celestial. A esa ciudad. Por lo cual Dios. No se avergüenza. De llamarse su Dios. De ellos. Porque les ha preparado. Una ciudad. Hoy quiero cerrar. En esta hermosa hora. Con una escritura más. Segunda. Amén. De Corintios. Capítulo 12. Versículo 2. Al versículo 4. Dice. Conozco a un hombre. En Cristo. Que hace 14 años. Si en el cuerpo. No lo sé. Si fuera del cuerpo. No lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado. Hasta el tercer cielo. Y conozco. Al tal hombre. Si en el cuerpo. O fuera del cuerpo. No lo sé. Dios lo sabe. Versículo 4. Que fue arrebatado. Al paraíso. Donde oyó. Palabras. Inefables. Que no le es dado. Al hombre. Expresar. Que preciosa. Es esta palabra. El hombre de Dios. El siervo de Dios. El apóstol Pablo. Hablando a la iglesia. En los corintos. Enseñándoles. Con toda libertad. Y hoy a nosotros. Él bien hubiera podido decir. Yo tuve una experiencia. Y poderles hablar con libertad. Yo. No creo que ustedes la puedan tener. Dios ha sido especial conmigo. Dios me mostró cosas grandes. Pero la humildad de este hombre. No se lo permitió. Y él comienza a decirles. Quiero decirles una cosa. Conozco a un hombre en Cristo. ¿Por qué lo conocía? Porque estaba hablando de él mismo. Conozco a un hombre en Cristo. Que hace 14 años. Les está testificando. Si en el cuerpo. No lo sé. Si fuera del cuerpo. Tampoco lo sé. Pero Dios si lo sabe. Este hombre. Fue arrebatado. Hasta el tercer cielo. ¿Quién fue ese hombre Pablo? Él les está hablando del mismo. Pero. No es una persona vanagloriosa. Él no tiene o no. Se mueve la vanagloria en él. O la altivez de corazón. Es un hombre humilde. Y por eso. Solo les está poniendo un ejemplo. Para que ellos capten. Lo que él les quiere enseñar. En el verso 3. Y también conozco al tal hombre. Pues él se conocía. Si en el cuerpo. Fuera del cuerpo. No lo sé. Dios lo sabe. Y en el versículo 4. Les enseña. Y les dice. Este hombre. Él fue arrebatado. Al tercer cielo. Al paraíso. A ese lugar glorioso. Dios le mostró ese lugar. Donde oyó palabras inefables. Que no le es dado al hombre expresar. Le comenzó a mostrar. Cosas lindas y maravillosas. El Dios de los cielos. Que hizo la tierra. Y que hizo los cielos. Y que hizo todo. Comenzó a tener una experiencia hermosa. Con el Señor. Y comienza a hablarle. Y precisamente. Por eso estamos hablando de este tema. Un tema muy especial. Que le hemos titulado. Un lugar especial. Que Dios tiene preparado para ti. Y que Dios tiene preparado para mí. Bendito es su nombre para siempre. El tiempo nos ha avanzado. Nos detenemos. Queremos hacer una oración. Una oración especial. Declarando victoria. Declarando bendiciones grandes. Sobre tu vida. Y sobre mi vida. Sigamos adelante. No te preocupes. Ya lo que estamos pasando. Viviendo ya va a pasar. Todas las cosas de este mundo. Van a pasar. Solamente. La palabra del Señor. Va a permanecer para siempre. Por lo tanto. Nos vamos a agarrar. De la palabra del Señor. Nada ni nadie. Nos podrá separar. Del amor de Cristo. Padre. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. En esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. A nuestra vida. Señor. Bendito es tu nombre. Para siempre. Toda la gloria. Y toda la honra. Te la damos a ti. Padre. El que vive. El que reina. Para siempre. Gracias por tu palabra. Santa y bendita. Fortalece nuestras vidas. Señor. Queremos orar. Padre. Queremos poner en tus manos. La vida de tu siervo. Queremos orar por el pastor. Nuestro hermano. Henry Pedersen. Señor. Allí en Nicaragua. Padre eterno. Bendice y fortalece su vida. Ponemos en tus manos. Señor. La vida de su amada esposa. Señor. Nuestra hermana Paulita. Señor. Te pedimos. Oh Dios eterno. Que pongas tu mano. De poder y de sanidad. Sobre su cuerpo. En el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible. Ahora. Lo pedimos. Y lo declaramos. Señor eterno. Bendito. 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 Es tu nombre. Para siempre. Seguimos clamando. Seguimos orando. Por su vida. Por su salud. Por el poder de tu palabra. Cubre con tu sangre. La vida de tu siervo. Su esposa. Sus hijos. Sus nietos. Señor eterno. La congregación. Oramos por todos. En el nombre de Jesús. Aparta toda enfermedad de sus cuerpos. Todo virus. Toda epidemia. Señor. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Lo creemos. Y lo declaramos hecho. Oramos también por nuestro hermano. Gabriel Gutiérrez. Ahí en la ciudad. Señor de Managua. Nicaragua. Declaramos una palabra de bendición. Sobre su vida. Sobre su esposa. Sobre sus hijos. Sobre sus padres. Sobre sus hermanos. Sobre toda su familia. Por el poder de la palabra. Ahora. En el nombre de Jesús. Lo creemos. Oramos por la salud también. De nuestro hermano. Elías. Padre. Allí. En cabina de radio. Señor. Radio Hermón. Señor. Oramos por su vida. Bendícelo. Sánalo. Padre. Oramos también. Por la vida. Oh Dios eterno. De nuestro hermano. Noé. Por su familia. Por el poder de tu palabra. Lo creemos. Lo declaramos. Señor. En el nombre. De Cristo Jesús. Oramos por la vida. Mi hermano. Ismael. Obando. Señor eterno. Ayúdale. Bendice a su familia. Por el poder de tu palabra. Oramos por todos ellos. En el nombre. De Cristo Jesús. Declaramos una palabra poderosa. Declaramos una palabra. Señor. Una palabra que tiene poder. Una palabra que tiene poder. En los cielos. Señor. Una palabra que tiene poder. En todo lugar. Bendito y alabado. Es tu nombre para siempre. Le damos toda la gloria. Y le damos toda la honra. Al que vive. Al que reina para siempre. A nuestro Dios. A ese Dios. Y Salvador Jesucristo. Bendito es tu nombre para siempre. Oh Dios eterno. Queremos seguir clamando. En esta preciosa hora. Padre. Oramos por todos aquellos. Señor. Aquellos que nos acompañan. En este momento. Padre. En el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra. Toda la gloria. Y toda la honra. Se la damos al que vive. Al que reina para siempre. A nuestro Dios. Y Salvador Jesucristo. Bendito es tu nombre. Señor. Adoramos tu santo. Y poderoso nombre. Aleluya. Bendito es tu nombre. Para siempre. Oramos por la vida. De piedad cruce. En el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra. También Señor. Declaramos bendiciones grandes. Sobre su familia. Sobre mi hermana Lucy Galeano. Sobre su esposo. Tú conoces la situación. La necesidad. Pon tu mano de poder. Sobre su vida. Sobre su rodilla. Señor. Del esposo de mi hermana Lucy. Señor. Creemos con todo el corazón. Padre. En este momento. Te pido que guardes. Su salida y su entrada. Desde ahora y para siempre. Que lo lleves con bien. Señor. En tus manos. Encomendamos su vida. La familia. Señor. En Nicaragua. De mi hermana Lucy. De su esposo. Por el poder de tu palabra. Oramos también. Señor. Por la vida de nuestra hermana. Daisy Rodríguez. Por su amado esposo. Nuestro hermano. Señor. Aleluya. Ponemos en tus manos. Sus vidas. Padre. La congregación. Su familia. Por el poder de la palabra. Toda la familia. En Honduras. Señor. Venimos declarando una palabra poderosa. En el nombre de Jesús. Sobre sus vidas. En esta hora. Es Señor eterno. Toda la gloria. Te la damos a ti. Toda la honra. Te la damos a ti. Porque tú eres bueno. Tú eres grande y maravilloso. Oh Dios de los cielos. Aleluya. Bendice y fortalece sus vidas. Oramos por nuestro hermano. Carlos Santiago. Bendice y fortalece su vida. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Toda la familia. Oramos también. Señor. Por nuestra hermana. María Gabriela. Declaramos una palabra poderosa. Sobre su vida. Y sobre su familia. En el nombre de Jesús. También eterno Dios. Aleluya. Queremos orar. Queremos clamar. Queremos pedirte Padre. Por la vida Señor. De nuestra hermana Rosa Lorenzo. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Ahora. Ahora. Hay poder Señor. En tu sangre. Declaramos una palabra poderosa. Sobre todas las familias. En el nombre de Jesús. Que nos acompañan en este momento. Por el poder de la palabra. La sangre de Cristo. Tiene poder. Y nos cubre. Bendito es tu nombre. Oramos por la vida. De Paola Monroy. En el nombre de Jesús. Señor eterno. Ayúdala a esta joven. Provoca siempre su corazón. A buscarte. A rendirse a ti. Por el poder de la palabra. Oh Dios eterno. Oramos por la vida. De nuestro hermano. Juan J. Guerrero. Declaramos bendiciones grandes. Sobre su vida. Por el poder de la palabra. Ahora. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito es tu nombre. Para siempre. Aleluya. Hay poder. En el nombre de Jesús. Bendice la vida de tu siervo. Mi hermano. Marvin Rivas. Ahí señor. En Jutiapa. Guatemala. Declaramos una palabra. Poderosa. Sobre su vida. Sobre su ministerio. Úsalo poderosamente. Señor. Bendice a sus padres. Bendice a toda su familia. A la congregación. Donde él pertenece. Por el poder de tu palabra. Señor eterno. Toda la gloria. Te la damos en este momento. La vida de nuestra hermana. Noemí. Alfer. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Lo creemos. Y lo declaramos hecho. Bendice a su familia. La familia de Julio. En el nombre de Jesús. Oramos por la vida de luz. Por el poder de tu palabra. Gracias. En este momento. Señor. Que nos permites acercarnos. Delante de ti. Delante de tu presencia. Nuestra hermana. Socorro. Por el poder de tu palabra. Declaramos victoria. Declaramos Señor. Que tú eres bueno Padre. Por el poder de tu palabra. Oramos por la vida de Erika Godoy. Fortalece su vida. Señor. A toda su familia. Desde el más grande. Al más pequeño. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Oramos por nuestra hermana Irene Ochoa. De Ávila. Oh Dios eterno. Por su esposo. Nuestro hermano Señor. Nuestro hermano Arturo Ávila. Padre. Por sus hijos. Por la vida de David. Por la vida de Jenny. Por la vida Señor eterno. De Arturo. De Luis. Ponemos en tus manos. Sus vidas. En el nombre de Jesús. Cada miembro de la familia. De tu hija. De tu sierva. Cubre. Con tu sangre. Sus vidas. En el nombre. Poderoso de Jesús. Toda la gloria. Y toda la honra. Te la damos a ti Señor. Porque hasta aquí. Tú nos has ayudado. Nos has guardado. Nos has bendecido. Nos has dado la victoria. Somos más que vencedores. En el nombre de Cristo. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar pendiente. Siempre. Aleluya. Dios es bueno. Y para siempre. Es su misericordia. Y su verdad. Por todas las generaciones. Aleluya. Bendito es el nombre. De nuestro Señor. Y Salvador Jesucristo. Al cual adoramos. Glorificamos. Dios exaltamos. Con todas las fuerzas. De nuestro corazón. En esta preciosa. Y bendecida hora. Bendito es el nombre. De nuestro Dios. Aleluya. Que Dios bendiga. A todos aquellos que. Se han conectado. Con nosotros. A todos aquellos que. Nos han acompañado. Que la paz. De nuestro buen Dios. Y Salvador Jesucristo. También. Reine en sus corazones. Gracias. Ha sido un gran privilegio. Compartir con ustedes. A toda la audiencia. De radio. Estéreo. Hermón. 94.7 FM. Es una bendición. Compartir. Y poderles llevar. Una palabra. Poderosa. De parte de nuestro Dios. En el programa. El poder de la palabra. Vuelvanos a sintonizar. Recuerde. El próximo lunes. Si así el Señor lo permite. Estaremos como siempre. Compartiendo. Esa palabra. Poderosa. Esa palabra. Estaremos como siempre. El poder de la palabra. Esa palabra. Ese es un gran privilegio. ¿Cuánto tiempo pensé? Ya no puedo más Atrapado en una gran soledad ¿Cuánto tiempo sentí? No podré seguir Atrapado en un abismo sin fin Pero llegaste tú, justo a tiempo Extendiste tu brazo y de ahí me salvó Pero llegaste tú, justo a tiempo Extendiste tu brazo y de ahí me salvó Oh, 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 oh Cuánto tiempo pensé ya no puedo más Atrapado en una gran soledad ¿Cuánto tiempo sentí? No podré seguir Atrapado en un abismo sin fin Pero llegaste tú, justo a tiempo Extendiste tu brazo y de ahí me salvó Pero llegaste tú, justo a tiempo Extendiste tu brazo y de ahí me salvó Tu amor me levantó, tu amor me rescató Cuando llegaste tú, justo a tiempo Cuando llegaste tú, pero llegaste tú Pero llegaste tú, justo a tiempo Extendiste tu brazo y de ahí me salvó 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 Llegaste tú Llegaste tú Pero llegaste tú Tú que conoces todo mi interior Tú puedes ver mi humanidad, Señor Tú puedes ver mi humanidad, Señor Tus ojos pueden ver mi corazón Nada puedo esconder de ti Como paloma ven y pósate en mí Renuévame con tu poder preciso de ti Examíname, escudriñame, moldéame a tu voluntad Ven y tócame, restáurame Nada deseo más que adorar Y a ti, oh Dios, agradar Y a ti, oh Dios, agradar Vas, hija, un adorador Un adorador Ven y tócame, restáurame Ven y tócame, restáurame Nada deseo más que adorar Y a ti, oh Dios, agradar Y a ti, oh Dios, agradar Y a ti, oh Dios